Muy buenas a un nuevo directo de Skyrim, continuamos capítulo 6 de la historia, hemos dejado unos días pero volvemos a estar aquí, vamos a consultar el mapa, quiero ver una cosa antes, hemos perdido a nuestra compañera en el anterior capítulo, Lidia, y creo que fue por aquí, vale, entonces quiero ir a ver si encuentro algo, a ver si está por ahí, o si ha muerto realmente, el otro día marchamos de aquí, hicimos la misión del ladrón aquel, el de la máscara, y aquí estuvo Lidia luchando con, bueno, no sé si puedo no estar al cuerpo ya, con el dragón, va a ser difícil encontrarla, la verdad, si está, dudo que esté, es que no recuerdo si se quedaba realmente el cuerpo, aquí lo malo que tenemos a los mamuts y a los gigantes, aquí no había encontrado ni de broma, si no fuera ahí luchando con el dragón, y pensé que me iba a seguir al hacer el viaje rápido, pensé que me iba a seguir, y no, no me seguía, si se quedó, o se queda muñeca ya, uy, el cofre este lo cogí, creo que sí, ¿verdad? pues no, y es mejor que la que tengo, uy, vale, nos quedamos para el modo de lo que llamamos, pero el zoom sí que lo aprendimos, ¿no? bueno, vamos a esperar a ver el zoom, ya os hejado, vale pues nada, lo damos por perdida desgraciadamente no, me hubiera gustado observar llevar durante mucho más tiempo pero bueno nos habíamos quedado que no pudimos entrar en el anterior capítulo ya no pudimos entrar en el en el colegio de magia, vale, no voy a invocar a un atronach oscuración oscurar atronach de llamas pero ahora sí que podemos por lo tanto vamos a ir a hibernalia mapa y nos vamos a ir al colegio de magos ahora sí ahora podemos hacerlo y vamos a seleccionar la misión evidentemente y ¿el coquete? ¿Qué hagas tú? No importa qué suceda El colegio... Ya la tienes Bien hecho Creo que serías una adquisición soberbia para el colegio Te doy la bienvenida, aprendiz Te guiaré mientras cruzas el puente Una vez que hayas entrado Hablarás con Mirabel Ervin Nuestra maestra es hicera Vale Logro Guardiando la puerta Venga va, voy detrás tuyo Pero muévete ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El colegio es valioso para Skyrim Aunque no lo note Ni lo hable Ha sido los... Los... Pozos Pero ahí no ha hecho el pozo, eh Ahí ha fallado Ahí no te ha salido bien, eh No importa qué suceda El colegio sobrevivirá Había una guerra, ¿verdad? ¿En el colegio? Había un capítulo de una guerra Así que había un Vamos a hablar con el que nos ha dicho Con la Mirabel Te doy la bienvenida Más alumnos nuevos Me sorprende cuántos habéis venido por aquí últimamente Bueno, lo primero es darte esto Aunque no se te exige que te la pongas Puede que te resulte más agradable Que la ropa que llevas ahora No, no me voy a poner la tónica Te acompañaré en una breve visita Y luego te llevaré a tu primera clase ¿Comenzamos? Fantástico Sígueme, por favor Y no te alejes mucho El colegio de Ibernalia Lleva siendo una parte importante de Skyrim Desde hace milenios El lugar más destacado del colegio Es el Salón de los Elementos Es nuestro auditorio principal Para lecciones, sesiones prácticas Y asambleas generales El Arcanion está sobre los salones Bajo las dependencias del Archimago Aunque técnicamente es el Archimago Quien está a cargo del colegio A menudo sus responsabilidades Le mantienen ocupado Por ello yo gestiono las actividades diarias Ahora si tienes la bondad de seguirme Te mostraré los aposentos Por desgracia Hemos tenido que implantar requisitos De entrada más rigurosos Por unos problemas que hemos tenido Con los nórdicos de la zona No esperamos violencia importante Pero nunca está de más estar preparado Recordemos que el Yaldi Ibernalia No estaba muy a favor del colegio de magos Se quejaba de Del estado que estaba ahora mismo El pueblo Nuestros miembros más recientes Se alojan aquí En el Salón de la Conquista Te ruego que no alces la voz Mientras estés... Aún fue Porque otros miembros Podrían estar investigando O realizando Experimentos delicados Tengo un grito de dragón ahí Vamos Sal de la Conquista Ahora te mostraré tus aposentos Compartirás tu espacio Con el resto de aprendices A los que pronto conocerás Este será tu espacio Esta cama y esta mesa Son para ti Te rogamos que te comportes De forma considerada Con tus compañeros Regresemos al Salón de los Elementos Donde se reúne La mayoría de los miembros Para lecciones y sesiones de estudio ¿Qué tengo ahora? Muy bien Estás mía, ¿no? Ya Al comienzo tu profesor será Tolstir Uno de nuestros hechiceros más apreciados Creo que el colegio ya necesita un cambio de líderes Si trabajas en algún experimento No te olvides de limpiarlo Pero si no es un poco más rápido, ¿no señora? Es probable que Tolstir Ya esté dirigiéndose a los nuevos aprendices Entra Y si tienes algún problema Comunícaselo a uno de nuestros miembros Muy bien, gracias Te veo débil No deberías estar guardando cama y casa No Se me ve bien, ¿no? No he encendido el otro poco Supongo que sí Es por aquí Te doy la bienvenida Acabamos de empezar Por favor, quédate y presta atención Como decía Lo primero que hay que comprender Es que la magia Por su propia naturaleza Es volátil y peligrosa Si no sois capaces de controlarla Puede destruiros Y acabará haciéndolo Señor, creo que todos lo hemos entendido bien No estaríamos aquí Si no pudiéramos controlar la magia Por supuesto, querida Por supuesto Ciertamente Todos vosotros tenéis alguna capacidad natural inherente Nadie lo pone en duda De lo que hablo es del auténtico control El dominio de la magia Es algo que requiere años Si no décadas De práctica y estudio ¿A qué esperamos entonces? Comencemos Por favor, por favor A esto me refiero exactamente Hay que moderar ese entusiasmo con precaución O el desastre será inevitable Pero si acabamos de llegar No tiene ni idea de lo que somos capaces ¿Por qué no nos da la oportunidad de mostrarle lo que podemos hacer? Hasta ahora no has dicho ni media palabra ¿Qué crees que deberíamos hacer? No, práctico No me digas ¿Ves? También él está de acuerdo con nosotros ¿Por qué no nos enseñas algo? De acuerdo Tomemos asiento Supongo que podríamos probar con algo práctico Continuando con el tema de la seguridad Comenzaremos con las custodias Las custodias son hechizos protectores que bloquean la magia Os enseñaré una custodia Y veremos si podéis usarla para bloquear hechizos con éxito ¿De acuerdo? ¿Podrías ayudarme con la demostración? ¿Conoces bien los hechizos de custodia? No asco nada Te he dado enseñarte una custodia muy básica Que te bastará para esta lección Ahora quédate ahí Te lanzaré un hechizo Y tú lo bloquearás con tu custodia Allá vamos Ahí, por favor Justo frente a mí No quiero que nadie se ponga en medio Magia Lo que sí que me voy a quitar es el arma Porque Me siento un poco como agresivo Vale, vamos Dale Dale ya No Excelente trabajo Bueno, creo que es un comienzo excelente Me gustaría que todos siguieses practicando las custodias, por favor Creo que estamos preparados para comenzar a explorar Algunas de las muy diversas aplicaciones de la magia A lo largo de la historia El colegio ha emprendido un fascinante ejercicio de excavación En las ruinas de Sartal No lejos de aquí Es una oportunidad excelente para... Una excursión Sugiero que nos encontremos allí en unas horas Y veamos qué nos depara Esto es todo por ahora Muchas gracias Te entrañas de Sartal Vamos para allá Ahora tengo muchos asuntos importantes para... Vamos de excursión Seguro que es imprescindible que hablemos Mapa Oye, pues está lejos esto, ¿no? Vamos a ver qué tal Voy a grabar por eso Eh... Pam, 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 pam Qué lástima la de Lidia, ¿no? De verdad Voy a buscar un nuevo compañero Aquí sí que tengo que llevar la espada Porque aquí sí que había lobos y... Otras criaturas De grito con el tengo puesto Rescarcho con lente de fuego, vale Y... Objetos Vamos a usar ya que tenemos magia Procuración... Mmm... 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 Llevarlo por si acaso La restauración es más que la invocación, ¿no? Ya vamos allá No, la verdad es que eso está por allá Viva Voy a sofrir para llegar ahí ¿Qué hay ahí enfrente? ¿Qué es eso? Que me ha caído ya, tío Me he equivocado Me he equivocado con las magias La magia restauración La magia restauración ¡Qué mala! Vale, la pata va ahí La pata del morro Mira, por aquí hay camino Mira, por aquí hay camino Otro lobo ¿Te mató a tu amigo o qué? Toma, dame una Adiós ¿Este hombre aquí? ¿Ah, es el que nos está esperando? No, no Este es otro ¿Qué es esto aquí? ¿Cómo te... Estás hablando con el vigilante de Stendhal Haz tratos con cualquier Daedra Y te daremos la... ¡Oh! Amenazando ¿Vale? ¿Vale? Chartal Ahí está la entrada Abajo, ¿no? ¿El primero? ¿O qué? Requiere llave Yo tengo que esperar Pero no ahorita Llega Y aquí estamos Entra De acuerdo Por favor, no te alejes Mientras estemos dentro Debería de ser seguro Pero siempre es mejor andar Vale Nosotros no vienen, ¿no? Tenemos cuatro Solo estamos dos Ahí está ¿Sabes? ¿Cómo empezó Hay algo de oro En alguna parte? ¿Qué es lo que nos ha entrado? De los primeros Asentamientos Nórticos En Skylind También era El más grande Como consecuencia Del saqueo De los elfos En la infame noche De la grima Lo sabemos Que fue Uff Aquí no vas a entrar Ajo de estos ¿Eh? ¿Eh? Esta es una Oportunidad Emocionante Para nosotros La idea Bueno ¿Alguna pregunta Antes de que Podamos Empezar? Veda, veda Ah, sí Porque no vas a ver Si puedes ayudar A Arnie el Game Es uno de nuestros Eruditos Trabaja aquí Catalogando Nuestros hallazgos Supongo Que apreciará Que lo ayudes A encontrar Cualquier artefacto Mágico Que haya En las ruinas Te altera Con cualquier objeto Encantado La utilidad Del encantamiento Es irrelevante Si encuentras algo La clase Podrá analizarlo Ahora veamos ¿Qué vais a hacer Los demás? De acuerdo Todo el mundo Vale Con cuidado Pero divertíos Divertíos ¿Sabes? Pero no Que fue hasta Un par de atracciones Voy a encontrar Al tío ese Que me caigo Vale Estoy abajo Dime que se puede salir Dime que se puede salir De aquí Dímelo Que no Que no me queda Pilla Hostia Le cuesta mucho Saliar la miedo Vale Está aquí El mail Si encontramos Algo útil Aquí Es que no Me lo voy A creer ¿El qué? Tú debes de ser De los nuevos Aprendices ¿No? Bien Bien Pero No te cargues Mi trabajo ¿Vale? Solo he registrado Una parte De esta sección Tú Podrías buscar Por las cámaras Que están al norte De aquí Intenta tener cuidado ¿Vale? No debemos Estropear nada Las defectos mágicos ¿Por dónde entra yo? Perdón Me digas Que me he quedado aquí Que me he quedado aquí Encerrado ¿Cómo se sale? En varios Tendré la antorcha Supongo No puede ser Me he quedado ¿Pillado? Profe ¿Qué diablos Ha sido ese estuendo? ¿Está todo en orden? ¿Cómo diablos Ha sucedido esto? ¿En serio? Tal vez el amuleto Sea importante ¿Puedes usarlo De alguna manera? Usa el amuleto Para escalar La muerte de Trump Yo lo colocaría Otra vez En su sitio A ver La amuleta No importa Si no No comidas Yo lo acento Bueno No que no La muerte de Pink No es P МУЗЫКА 없습니다 Por favor ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo romper todos los muros esos? A ver, este sabemos que no lleva a ningún lado Está un poco a ningún lado Pero este sí que sale de fondo, ¿no? ¿O no? No Ah ¿Cómo va a llegar tú aquí? No tengo claro que puede pasar No te lo pierdas Parece que vamos por buen camino Veamos a dónde nos lleva Aguarda y escucha bien Sé que he iniciado una serie de acontecimientos Que no puede detenerse Aún no se te ha juzgado Pues no tenías forma de saberlo Aunque se te juzgará por tus futuras acciones Y por cómo te enfrentes a los peligros que te aguardan Te hacemos llegar esta advertencia Porque la orden CG cree en ti Tú y sólo tú Tienes el potencial como para evitar el desastre Cuídate bien Qué extraño Y un peligro que se avecina Eso no tiene el más mínimo sentido Los CG no tienen conexión alguna con estas ruinas Y hace mucho tiempo que nadie ha visto a uno Tal vez deberíamos echar un vistazo dentro de estos ataúdes Ahora por favor ten cuidado Quien sabe lo que nos podemos encontrar Cuídate Cuídate Está como para preguntarle ¿Qué tienes a la venta ahora? Y está ¡Hostia! ¡Hostia! Que viene uno para cada uno Que viene uno atacando el tuyo Tiene que meterlo en el hueco Bueno, entonces ya se me ha apagado Así que vamos a coger otra vez la conjuración No, restauración, perdón Y curación Ahí está Hostia, esto me ha dado la puñetera sombra, tú Parece que se te eche encima Tres 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 Quiero afuera Ahí, ahí, ahí Clarocito Me les gusta Habla el tío Me hace De conversar ¿Vienes? Ahora estoy dejando demasiado atrás Me va bien que me ayude por eso ¡Mierda! ¡Mierda! Me duele alguna trampa Ven aquí, caminante Me quedan, me quedan Los dos me quedan ¿Por qué no me quedan ¿Por qué tiene honor? ¿Por qué tiene honor esto? He salido con el olor... ...lodromundo. ¿De dónde salió el fuego ese? Que pisé. ¡Vamos! ¡Merda! ¡Corre! 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 Me acabo, tío, me lo grito ahí. Me gana. ¡Está feo porque es mía! ¡Ah, tío! ¡Me quedo pillado! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Las flechas me van bien. Me lo dan bien. Lo demás es nada. ¿Qué hay en el cofre? No. Oye, ¿pero por dónde tengo que ir ahora? Se veía. Quizás no lo debía haberse bien. No. No. Lo abriremos. Lo abriremos. Compuestas. Tengo... 57 de ganzúa Ahora vamos a subir el nivel de ganzúa Es que tengo el peso ahí en 325 A estas rodas ya vayamos No puede ser ¿Para dónde tío? No sé que no hay nada A ver si hay una puerta No tío No me gusta quitar las sorprendas que les hacen Ahí te he visto, eh? Ahí te he visto, eh? Te he visto ya que mal? Qué bueno, no? Lo siento Lo siento Aquí no va a salir más, seguro A ver, mira, están las estatuas estas Activar columna Es pescado ¿Es el orden este o...? Pescado, serpiente ¿Cuál es el orden? Está atrás, vale, 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 vale Quality No tiene sentido este detrás, ¿no? No tiene sentido que esté detrás, ¿no? ¿Qué mierda de...? Si es así vaya a puzzle más feo, ¿no? ¿Hola? Este es azote, este es azote, este es azote, este es azote, este va a costar... Este es azote, este es azote, este es azote... Este es azote, este es azote, este es azote... Vamos a subir el nivel y aumentamos la vida... Este es azote, este es azote, este es azote, este es azote... Este es azote, este es azote, este es azote, este es azote... Este es azote, este es azote, este es azote... Este es azote, este es azote, este es azote, este es azote... Este es azote, este es azote, este es azote... Este es azote, este es azote... Venga, venga, venga Ven, ven, ven Ven que tengo una foto Ven, ven, ven El año 17 No entiendo como con tus porrados de eso me dejaba super... Toca, ¿sabes? Pero bueno... La cuestión es que esta muerto Por lo menos Por lo menos Quiero que no se va Ah, mira la cocción también Luego las colecciones porque no tengo ninguna Todas las de salud Alguien que se ponga a repasar Todos los jarnes y todas las cosas Madre Vamos a aportar Vamos a aportar Vamos a aportar Otro pez Pescado Ojo, repercute en otro Vale Vamos a echar el orden correcto Quiero que no sé dónde estoy ¿Dónde estabas? Así El trubán este Eso no lo pises No me lo pises que me lo lies Voy a hacer algo de alquimia aquí Tengo un dragón Sí Es el mejor sitio Que va a learse a hacer cosas Hay una poción de ver Aguanta aquí Eso es Me cago en Me cago en el tío O sea, estúpido Me ha pisado Aquí que hay No me acuerdo No te lo pierdas Nunca imaginé que encontraría algo así Hay uno ahí sentado Lo veis, ¿no? Vamos a ver si podemos darle flechazos ¿Por qué tal la puntería hoy? Es el slack De hierro, 8 Joder, justo está la escalera, ¿eh? Espera, a ver ¿El anciano este? No lo ocupo, dice Qué desastre Manténlo ocupado El hirikir quita menos que el otro ¿Por eso? Mucho menos que el otro Imagina más, 30 Es el baño No soy el único que ve eso, ¿verdad? Vaya Esto es realmente único Prepárate para defenderte No tengo ni idea Es increíble Absolutamente increíble Hay que informar al archivago inmediatamente Tiene que ver esto con sus propios ojos No me atrevo a dejar esto sin vigilancia ¿Puedes regresar al colegio A informar a Sabo Saren De este descubrimiento? Por favor, apresúdate Esto es simplemente fascinante Esto es simplemente fascinante Después me preparará Vale, hay otra salida, ¿no? Yo veo un espadazo y ahí está Ahí está Perdón ¿Debe de dar toda la vuelta? ¿Debe de dar toda la vuelta? Un zoom Mira la locura ¿Debe de dar toda la vuelta? Ya no vamos a buscar el otro de los tesoros, ¿no? Queda pendiente aquella, quizás queda pendiente la misión esa, ¿no? ¡Ya! ¿Pero este qué hace aquí? Pero tú que echas aquí para fastidiarme la partida, ¿no? ¡Vamos! ¡Vete al escudo! No sabes hacer lo mejor, ¿eh? Sí Un mapa Y a los alcoholes Hay que informar Supongo que Mirabel No puedo esperar a ver Quien sucede a Mirabel Eh, me he escapado Aquí no era Independiente del archimago Te veo No llevas mucho aquí, ¿verdad? Me he fijado en ti Pero todavía no hemos hablado No hablan de educación ¿Qué modal es tan anticuados? Soy Sabo Saren Archimago del colegio de Hibernalia Me satisface ver cómo aquí se exploran e investigan todos los aspectos de la magia Pero nunca he aprobado Pero nunca he aprobado ni aprobaré ninguna investigación ni experimento que pueda dañar a propósito a tus compañeros del colegio ¿He sido claro? Por favor, no me digas que han incinerado a otro aprendiz Ya tengo bastante ahora mismo Hemos encontrado una especie de orbe Tolfir, quería que lo vieras Ya veo Confío en que Tolfdir ofrecerá una explicación más específica Gracias por informarme de esto Tolfdir normalmente cuida tu pequeño grupo, ¿no? Dado que parece estar ocupado y que tendré que ver este descubrimiento por mí mismo Tal vez deberías empezar a investigar este asunto Habla con Nurag en el Arcanium Entérate de si conoce algo que encaje con tu descubrimiento Y buen trabajo La próxima vez que explores ruinas nórdicas, quizás esto te ayude Bastante luz de Mao No, normalmente no A veces hay que correr riesgos, claro Yo solo intento evitar muertes innecesarias Tenemos que hacer un esfuerzo para evitar que empeore la opinión que Skyrim tiene de nosotros Bueno, vamos a hablar con lo que nos ha dicho No quiero que trates mal a ninguno de estos hijos, ¿no está claro? Ahora estás en el Arcanium Del cual yo estoy al cargo Podría ser también mi pequeño plano Perturba mi Arcanium Y haré que unos Atronach enfadados departan en dos Bueno, ¿necesitas ayuda? Sé lo que quieres Las palabras viajan rápido Has descubierto un gran misterio, ¿eh? Bueno, no necesitas ni preguntar No, no tengo nada para ti Al menos ya no Ya te dije que no Orthorn me robó un montón de libros cuando se fue al Alcázar Brillo Tenue para unirse a esos invocadores Una especie de oferta de paz Creo que uno de esos volúmenes podría tener información importante Si los quieres, tendrás que hablar con Orthorn Habla con Ura Ogru Encuentra los libros perdidos Y ese es de tal Orthorn Era un aprendiz del colegio No tenía mucho talento Pero se mezcló con un grupo de magos que le cogieron cariño Cuando se marcharon, él se fue detrás Robó suministros y libros del colegio Supongo que como forma de ganarse su favor Y bueno ¿Y dónde está ese tipo? Bueno, esto es lo que lo fuimos el otro día Sostain Ah, es que A lo mejor no está seleccionada la visión Es el bastión del brillo tenue Es el bastión del brillo tenue ¿Esto? Aquí ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Eso es esta carrera blanca? Esta es la torre de Balzin Donde había enemigos, ¿no? Bueno No puedo viajar rápidamente Desde este lugar Hay que salir Eh, tú Tengo preguntas que hacerte Has estado en Sartal, ¿no? Me he enterado de que allí han descubierto algo Sé perfectamente que sí No insultes a mi inteligencia, por favor Tolfdir aún sigue ahí, ¿verdad? Espero un informe completo cuando vuelva Mi trabajo es saber esas cosas Mi cometido como ayudante del archimago Se basa en saber todo lo que se cuece por aquí Gracias por tu ayuda Ya puedes irte No Espechoso Ay, no, me he equivocado Este es el ¿Sí? No, no, está bien No sé que era el sótano Pero desde aquí sí que puedo irme, ¿no? Eh, ahí Nivel 13 Vamos a grabar aquí Ahí veis los enemigos que nos están esperando Bueno, vamos a aprender un poquito a usar el arco, ¿vale? No, 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 no Qué mal ¿Alguna por aquí? Vamos un momento, vamos un momento Toma Esto para que aumente la anterior Gracias Sí, perdón Ajá, que también ha muerto Este también ha muerto Estas pociones las cogí en su día Tengo que me morí con el troll Me parece que después el día del troll Ey Ahí se morí Aquí viene Ah, el jefe Espera, tío Pero tiene un golpe con el arco así Que le da Loña Ah, la tela Ay, la tela A ver, ningún de este Está junto No, cabrón No, cabrón No, cabrón Gracias por ver el video.